Hola, estimados amigos, venimos desde la Reserva Nacional de La Chay. Te vamos a invitar al aniversario de esta hermosa reserva. ¡Turtu, feliz! ¡Turtu, feliz! La Chay está de aniversario. Hola, soy tu amigo Guardaparque y te invito a este 21 de junio a pasar un día inolvidable. Sí, es nuestro aniversario. Sí, amigo Turtu, la Reserva Nacional de La Chay está cumpliendo 36 años de creación y estamos preparando varias actividades. Tendremos reforestación, maratón y un delicioso chancho al palo. Recuerda, la Reserva Nacional de La Chay te espera. Perú, progreso para todos.